Para calmar el dolor, para limpiar entero el corazón, manchado por decepción. Tu voz es como blanca lana que me das, en tiempos de muy fría soledad, en tiempos de dificultad. El caso es que cuando me hablas todo el alma se me ablanda, y siento herida solo cuando me hablas porque así es como eres tú, Jesús. Jesús, que hay en tu hablar, que solo al escucharte tengo que llorar, que siento una paz que no puedo explicar. Me encanta escucharte hablar, que es donde salve hablar, que solo al escucharte tengo que mostrarme, y darte toda gloria porque eres más grande de lo que puedo imaginar. Y desde mi alma tengo que decir tu voz, me basta para calmar el dolor, para limpiar entero el corazón, manchado por la decepción. Tu voz es como blanca lana que me das, en tiempos de muy fría soledad, en tiempos de dificultad. El caso es que cuando me hablas todo el alma se me ablanda, y si estoy herida sano cuando me hablas porque así es como eres tú, Jesús. Jesús, que hay en tu hablar, que solo al escucharte tengo que llorar, y siento una paz que no puedo explicar. Me encanta escucharte hablar, que es donde salabrar, que solo al escucharte tengo que mostrarme, y darte toda gloria porque eres más grande de lo que puedo imaginar. Y desde el alma tengo que decir, oh, oh, oh. ¿Qué hay en tu hablar? Solo al escuchar que tengo que llorar ¿En qué llorar? No puedo escuchar Me encanta escuchar y hablar Es como el señor Es como el escuchar que tengo que llorar Y ver que toda la montaña Te rompe fuego y guantelar Y desde el alma tengo que decir Vos me basta para calmar el dolor Vos, vos, vos Vos, vos, vos Vos, 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 vos.